Votamos a continuación la moción por la que se insta el Gobierno a que las medidas de ahorro energético planteadas por todos los sectores productivos sean solo recomendaciones y no imposiciones del Grupo Parlamentario Popular. Se vota también en sus propios términos. Comienza la votación. Votos emitidos 256, sí 105, no 148, abstenciones 3. Queda rechazada.